Hola a todos y bienvenidos a Shattaka Basics. Hoy vamos a hablar de cómo poder usar el traductor de Google sin necesidad de tener conexión a Internet. Lo primero que debemos hacer es, dentro de la aplicación Google Traductor, abrir el menú de opciones. Para eso debemos deslizar de izquierda a derecha y una vez estemos aquí ya, clicaremos encima del traducción sin conexión. Aquí nos aparecerá una larga lista de idiomas que podremos traducir sin conexión. Para eso tendremos que descargarlos. ¿Y cómo los descargamos? Pues en esta larga lista de idiomas podemos elegir cualquier idioma que nos convenga. Por ejemplo, yo ahora si me voy a China, pues puedo descargar el chino y nos aparecerá una advertencia, una ventana de advertencia de cuánto pesa cada idioma. En este caso el chino pesa 48 megas, pero más o menos lo habitual suelen ser entre 45 y 50 megas, con lo cual, según el idioma que queráis, pesará un poquito más o un poquito menos. En esta ventana os dirá cuánto pesa el idioma y cuánto almacenamiento disponible tenéis en vuestro teléfono móvil. Y ojo, porque si la aplicación detecta que estáis descargando el idioma mediante redes móviles, os dará la opción de poder descargarla solo mediante conexión wifi o mediante una combinación de redes móviles o wifi. Básicamente, si vosotros queréis no gastar datos para descargar estos idiomas, pues cuando estéis en casa con el wifi podéis descargarlo. Y aunque lo activéis en la calle, se descargará cuando lleguéis a casa. Es posible que con cierta frecuencia Google os avise de que hay nuevas actualizaciones de los paquetes de idioma. Para actualizar es muy fácil, simplemente entráis a la aplicación y directamente os aparecerá la función de revisar y actualizar, que presionando actualizará directamente los idiomas que tenéis. Para traducir sin conexión es muy fácil. Es básicamente como si tuviésemos internet, pero una vez entremos a la aplicación, debemos elegir dos idiomas que ya tengamos descargados. Pues por ejemplo, yo tengo el español y el inglés y puedo traducir lo que quiera del español al inglés o del inglés al español, porque los tengo descargados aunque no tenga conexión. Entonces puedo decirle, por ejemplo, que me traduzca patata del español al inglés y me lo traducirá potato. A ver, más alto. Ahí está, ¿no? Aunque no tenga conexión, me lo ha traducido perfectamente. ¿Por qué? Porque lo he descargado anteriormente. Y así es como podrás traducir sin conexión a los idiomas que precises. Y es muy útil sobre todo para viajes y este tipo de eventos que podréis tener durante el año. Así que es muy importante prevenir los idiomas que necesitéis. Por ejemplo, si vais a viajar a China, obviamente necesitaréis chino, español y a lo mejor inglés, ¿no? Entonces podéis descargar esos tres paquetes y así en China no tendréis ningún problema de ir traduciendo todo lo que veáis, lo que os digan y demás, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido realmente útil. Dejad en los comentarios si vosotros realmente utilizáis esta función del traductor de Google. Y ya sabéis, dadle a like, suscribíos y nos vemos en la próxima, chataqueros. ¡Adiós!